Esto es algo más como una simple adicción. Es algo que despierta nuestra parte más primaria. Se define como arraigo algo que se hace firme dentro de ti. Arraigo a un estilo de vida. Arraigo a una pasión, a un sentimiento, a una forma de entender. A algo que a veces es ilógico para nuestros conocidos, que solo uno mismo puede entender. Arraigo a un estado mental, fuera del cemento, del ruido, de la contaminación, de la sociedad. Donde el único objetivo es ese momento, ese momento de satisfacción, ese momento de adrenalina, de sentir como se activa ese instinto, esos momentos y recuerdos que perdurarán. Cosas inexplicables, como esa intuición o esa necesidad de comprobar algo por ti mismo. Sentir el contacto directo con la naturaleza, desafiarla y en ocasiones, vencerla. Pero, esta pasión no es fácil. Hay que mojarse, pasar frío, gastar mucho tiempo, hacer muchos sacrificios, dedicar mucho tiempo a observar, aprender, evolucionar, cometer errores, fallar. Pescar no es un juego. Pescar es tradición, regaño, historia, esencia. Esto es algo más conocida de afición. Es algo que despierta nuestra parte más primaria. Muy buenas, vamos a probar el audio, a ver si se escucha y tal, vamos a poner aquí también el YouTube, a ver si me escucho, que es el rollo este de hacer los directos, que como tampoco los hago muy a menudo, pues cuando me pongo ello no sé si está todo en orden, a ver si se me oye guay, de todas maneras, si me estáis escuchando ya, me podéis decir por el chat, porfa, si me podéis indicar si se oye o no, creo que sí, que se oye bien. Nadie se queja, así que imagino que era todo perfecto. Vale, bueno, pues, ostras, mucha gente, ¿no? Mucha gente, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal todo? ¿Cuánto tiempo ya? La verdad es que este directo lo tenía que haber hecho hace ya un tiempo, cuando hicimos las charlas del Ateneo, porque es el directo que va en función a esos vídeos que en el último vídeo del Ateneo, de las charlas, había prometido hacer un directo para la gente que no pudo estar, entonces, bueno, lo tenía que haber hecho hace tiempo, pero ya sabéis, pescando, trabajando, con todo, los viernes, chungo, que esté en casa, este es el vídeo al que me refiero, lo voy a poner por aquí más o menos, yo qué sé, no moleste, aquí. Y en ese vídeo habíamos comentado que todas las dudas que estuviesen ahí, pues oye, que las iba a intentar responder si es que podía, si tengo los conocimientos, y sobre todo, bueno, pues para echar una mano a todos los que no pudieron asistir a ese evento tan guay, que la verdad es que estuvo súper bien, ya lo sabéis. Y nada, por lo demás, nada, todo como siempre. Veo mucha gente en el chat, ¿eh? Esa está, sí, va, estáis, qué pila de gente. No obstante, yo voy a intentar, tengo unas 15-16 preguntas, creo que esas que están hechas, tanto en ese vídeo como hoy por la tarde que lo puse en Instagram y en Facebook. Voy a responderlas todas, las tengo preparadas, además con apuntes y todo, ¿eh? Flipáis, me lo curré. Si alguien tiene alguna duda más, se la intentaré responder, pero igual se me complica mucho, que es mucho trabajo. Y lo primero, bueno, dar las gracias también por estar todos aquí echando la mano. Hacía tiempo que no hablaba con vosotros y la verdad es que, bueno, antes de empezar y tal, quiero hacer también un preanálisis de lo del canal. Yo estoy muy contento de cómo está yendo el canal, la verdad. Me está gustando mucho. Sobre todo también el tener los vídeos preparados ya de antelación del año pasado, de principios de temporada y todo, que estuve haciendo vídeos, me desahogó mucho para poder llevarlo de otra manera, ¿no? Tenemos por ahí a Luis en Roba Later. Y, bueno, estoy contento de cómo están yendo los vídeos, de qué vídeos se estoy grabando. La semana que viene tenemos un vídeo chachi-chachi y luego os pondré un adelanto. Javier Robles, la semana pasada sacó mi hermano un robalo de 7-2-6. Hostia, va a pepino. También tenemos a Adriana. Estáis todos aquí hoy. Y, bueno, pues, empezando con el tema de las preguntas. A ver, que las tengo las tengo hasta preparadas, ¿eh? Vamos a ver. Ya os digo, son unas 10-12 preguntas. Si hay alguna más, oye, pues, para eso está el chat. Si puedo, las iré comentando. Vale, pues, Diego Barrero. Nuestro compañero Diego, que pregunta y propone que si hay más más iniciativas como esta charla, piensa subirlas al canal. Yo, de momento, Diego, no participé en nada más. De momento. No sé si en el futuro lo haré. De todas formas, sí que tienes en el canal de Pedro, de Asturmonda, subió esto este mes, que seguro que lo hayas visto ya, pero, bueno, lo comento para todo el mundo, subió este mes unos vídeos de una charla que dio él en la sede del Club Surcasting Asturias. Hablando de la pesca del robalo. Son unos 5 vídeos. Lo tiene separado muy curiosino por partes de escenarios, cebos, equipos. Lo tiene muy guay montado. Y está súper, súper bien. Y es, al final, es una pequeña biblia de la pesca del robalo. Así que os invito a que os paséis por el canal de Pedro, de Asturmonda, y le echéis un vistazo. Hablando de Asturmonda, de Pedro, me preguntáis, mogollón, cada poco, por el tema de las sardinas congeladas para invierno. No sé si lo visteis, pero ayer subió un vídeo Pedro de cómo las congela, las procesa, las descongela, las mete en sal, todo, o sea, de pe a pa. Un vídeo súper útil. Así que os lo intentaré recordar al final del vídeo. Si no, pues, oye, si os acordáis, luego cuando terminéis lo podéis pasar a echar un vistazo por el canal. Nada, ponéis Asturmonda en YouTube y ya está. Luego, más preguntas. A ver. Vamos a ponerlas. Las estoy intentando poner aquí en la pantalla para que también las podáis leer si queréis. Daniel Vázquez. El vídeo muy bueno, remarcando la pasión. Me llama la atención y es que creo que no habéis dicho nada del viento. Y en mi escaso conocimiento, creo que el tercer cuadrante suele ser el más propicio. Corregidme, por favor, si me equivoco. Daros las gracias a los tres y saludos. Nada, Daniel, las gracias a ti. Vale, del tema del viento, creo que es muy importante. Es muy, muy importante. He estado haciendo antes, a ver si lo encuentro por aquí, una chuleta, aquí la tengo. Vamos a ver si la puedo poner para que la veamos todos. Esta chuleta, si queréis luego, la puedo compartir. La puedo poner en, yo qué sé, en las redes sociales o algo de esto. Vale, el tema del viento. Yo voy a intentar dar los conocimientos que yo tengo, ¿vale? No quiere decir esto que yo sea aquí un chamán ni que yo lo sepa todo ni que lo que vaya a decir incluso sea verdad. Yo digo mi experiencia y lo que yo vi y lo que yo creo. Yo esto no lo tengo, bueno, contrastado con mi círculo cercano y demás, pero no es algo que yo, entiendáis lo que quiero decir, ¿eh? Entonces, puse unas flechitas por colores para que luego también en la leyenda lo se pueda observar y puse incluso una brújula para que se vea la orientación de Asturias. Tenemos principalmente cuatro tipos de vientos que nos influyen a la pesca. El noroeste que llega el gallego que es principalmente lo que trae es mal tiempo cuando está malo. Los temporales entran o entraban porque ahora con todo el rollo normalmente entraban los temporales por Galicia y van barriendo hacia aquí. Ahora entran por Galicia y se van para León y en Asturias ni nos enteramos, pero lo normal es que sea así y es un viento que suele meter la mar que hace la mar que trabaje, la oscurece, le mete color, suele ser cuando vienen los temporales de arrancar todo el rollo de la minaria y todo esto en esta época, por ejemplo, y que empieza a trabajar la mar. Eso no quiere decir que sea malo, pero si vas a ir el sexto, séptimo día de un temporal pues no vas a poder pescar. Si vas en la quedada o de la que empieza sí que vas a poder o buscar una quedada que hay veces que un temporal son tres días, dos días de parón, otros cuatro o cinco días. Vale, el siguiente viento es el viento norte. Yo este viento la verdad es que muy pocas veces lo encuentro, muy pocas veces. No sé si es porque me coincidió a mí así o porque realmente es algo extraño, pero yo componente norte puro muy raro que lo encuentre. Cuando lo encuentro es un viento que nos arma de cara. En Asturias nos viene de perlas. Nuestras playas casi todas están orientadas al norte. No tenemos la suerte que tienen nuestros vecinos gallegos que tienen muchas más playas, muchas más orientaciones para poder escoger mucho más escenarios. Aquí en Asturias la gran mayoría de las playas están orientadas al norte. Entonces, sobre todo los grandes arenales que es lo que buscamos en verano. Este viento nos favorece mucho porque nos entra muy recta la mar. No nos va a ir de lado y es un viento que suele arrastrar, que suele meter. Es malo para las calas porque te va a meter el ocle, pero en los arenales grandes ese problema desaparece, no tienes ocle y también te asienta la arena y todo lo que esté en suspensión te lo asienta y es un viento que por lo general a mí me gusta, pero no lo encuentro muchas veces. Del lado vasco o de Cantabria, el famoso nordeste, el puñetero nordeste. El nordeste es un viento que aclara el agua. Yo siempre lo digo, los primeros días en el nordeste a mí son cuando más quiero ir a pescar. Primer, segundo, tercer día porque luego aclara mucho el agua, la frecuencia la baja ya demasiado, se queda como piratas el Caribe, enfría el agua, todo pescador acaba odiando el nordeste. El nordeste lo puedes esquivar pescando de noche, generalmente en verano al oscurecer a las 8 de la tarde se quita el nordeste. Y al igual, a las 8 o 9 de la mañana que ya lleva una hora o dos de día en verano es cuando empieza a calentar. Sobre todo a partir de las 11 de la mañana el nordeste es insufrible. Es insufrible, es un asco. Es muy bueno para las doradas y a mí me gusta para los dentones también. Sobre todo para los dentones grandes. Y luego el otro viento que tenemos componente sur por ejemplo lo que estamos teniendo ahora aquí en Asturias para mí es una anomalía. Ayer a las 5 de la mañana había 26 grados. Eso no es normal. Pero en condiciones normales de estar un clima típico de aquí de verano de 20 grados nublado dos o tres días dos o tres días con nordeste y sol y de repente te viene un viento sur lo que llamamos una surada de aire tropical de esto caliente con la mar normal no parada tampoco normal el sur siempre va a tender a bajarte un poco lo que es la ola. Si tienes metro y medio con sur te va a quedar en un metro. Siempre va a ser más escaso. Jugar con coger las bajamares y todo eso. Pero bueno en esas condiciones me gusta mucho. Y en las calas pequeñas las calas que suelen tener ocle el ocle muchas veces te lo aguanta afuera y puedes pescar por delante de ello. Es un viento por lo general bastante bueno. Con todo esto pues hay que jugar para saber escoger el escenario. No sé si te resolvi la duda pero bueno yo lo intento. Esta foto si queréis os la comparto luego en redes sociales y aquí en la comunidad y todo porque creo que está guay que es interesante. vamos a quitarla de aquí a ver cómo la quito lo quitamos y lo quitamos. Voy a aprovechar para revisar un poco el chat ¿La charla del mundo de suelo? Sí Aupa Sporting dice Juan Vale Ah bueno por si estaba revisando el chat por si había algo importante Eso yo el tema de los vientos y todo esto esto es mi o sea lo que yo creo y lo que yo viví y lo que interpreto que ese ni mucho menos soy el hombre del tiempo yo aquí cada uno tendrá sus creencias y sus manías y sus gustos ¿Vale? Estos días Rubén lleva todo el año que es muy gurú aquí está pasando algo raro está pasando algo raro esto no es normal no es normal lo que está pasando este año pero bueno Bueno voy a continuar con la siguiente pregunta vamos a ponerla aquí que es de nuestro compañero Fran Fran comenta me he fijado y muchas veces habláis del periodo y de frecuencia de las olas de forma indistinta no sé si es realmente es una confusión o si consideráis ambos conceptos equivalentes y luego en lo que respecta al cielo mar y suelo para pescar en playa que es aplicable para pescar las spinning vale vamos por partes Fran si correctamente o sea cuando hablamos de periodo o de frecuencia es lo mismo es el periodo frecuencia para el que no esté familiarizado es el tiempo que transcurre entre una ola y la siguiente es decir viene una ola cinco segundos viene una ola cinco segundos viene una ola diez segundos y otra cosa muy importante también no sé cómo explicarlo para dar conceptos pero bueno yo voy a explicarlo como puedo vale hay veces que la mar coloquialmente decimos que está desfasada y eso eso es la mayor porque es un quiero y no puedo es que tienes una mar preciosa con muy buena rompiente pum 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 y de repente la siguiente serie se te muere la mar esa es mala pero bueno dentro de lo malo pero es que hay otra que es frecuencia perfecta la serie perfecta va una espuma guapísima de repente de repente parece el efecto tsunami que te empieza a chupar al agua y pum y te viene un cachemir que te arrastra todo te enredilla tienes que sacar las cañas y esa no te deja es como que no te deja pescar y eso es horrible y eso es que las frecuencias de la serie están descompensadas no está siempre en frecuencia 6 y es frecuencia 6 frecuencia 12 la siguiente frecuencia 6 frecuencia 12 y eso es cuando la mar todavía viene de un temporal todavía no está sentada o simplemente que hay mareas muy grandes con cosas raras por ahí la energía seguro que la gente de navegación la gente que tiene embarcación y demás gente que hace pesca sub el tema de la energía ese concepto lo tiene mucho mejor pillado que yo yo bueno os lo comento porque lo tengo vivido y más o menos sé defenderme también de ello pero no soy un experto ni mucho menos es un concepto complicado el tema de la energía va mal el sonido con la imagen comenta Ángel puede ser si no igual puedo arreglarlo retrasando el sonido un poco pero bueno si nos apañamos así casi que lo dejo así no me complico yo y la siguiente pregunta vamos a quitar esta vamos a ponerla aquí ah bueno perdón y también que me habías preguntado por el tema de spinning suelos y demás para spinning a ver obviamente a fondo tenemos la condición de que tú estás pescando en un sitio fijo estático te puedes mover un poco por la playa pero no vas a estar cada 10 minutos cambiando con las dos cañas los dos pinchos de inosidable la percha la mochila la silla el caldero la sardina joder cuando vas a pescar a fondo intentas voy a pescar aquí y luego igual me cambio aquí o como mucho eso un cambio o dos yo bueno tengo cambiado hasta 5 veces de playa este año y es un tute que flipas a spinning esto es lo contrario tienes la ventaja de que vas con la vara y puedes variar la playa entera yo a fondo no tiro en una poza normalmente porque como hay un poquitín de mar puedo tener mucha alga corriente rodillas entonces no me voy a poner ahí para tener que quitarme seguramente y por eso busco zonas en las que sea cómodo para mí y que además sean zonas en las que pueden entrar las lubinas a comer pero tú a spinning tienes la ventaja de que vas vareando toda la playa varea la playa entera varealo todo varealo todo todo obviamente donde sepas por experiencia que está guapo o que sabes que en esta zona te suelen comer más eso machácalo más pero por pegar cuatro varadas aunque lo veas dices tú va aquí no hay no hay muchas rompientes tampoco tú lanza igual si son dos varadas no te va yo spinning es como lo hago vamos que no quita de que los sitios buenos donde ves la rompiente bien el agua oxigenada todo limpio es igual y respecto al tema de las condiciones del cielo y tal yo es que yo ahí yo ahí estoy teniendo muchas conclusiones a raíz de que de que hay muy pocas lubinas y al final hay tan pocas lubinas deporte que yo ya no estoy dejando de creer que si tiene que estar nublado es que me da igual ya a mí ahora mismo me da igual me da igual porque me tienen picado con rociada y a mi padre estando conmigo el año pasado y con Monda y con Pedro que le cogió Pedro la caña una pelona que flipáis la caña una encorvada de la virgen yo este año las que saqué esas de dos y pico las saqué con una estrellada de la hostia y frío y la más desarmada y luego vas días que está buenísimo y sacas pequeñas o no sacas entonces hay tan pocas ahora mismo hay tan pocas que no tienes yo no ya no me baso en las condiciones me baso en poder pescar ir y que esté joder que lances el plomo al cebo y que todo esté chachi que no haya okle ni te arrastre voy estoy que me gusta como está que tengo actividad me quedo dos tres horas más o cuatro que está chungo que está frío que no me pica nada para casa y no pasa nada eché una varadina y probé y al final sinceramente es lo que mejor funciona la pregunta de Alex nos pregunta para pescar a fondo por la noche lo que más por el cucu me da es tener que quitar o poner los avisadores de picada cascabeles con gusilú de toda la vida habéis probado los que rulan de turcana de péndulo luminoso serían viables para el cantábrico vale Alex yo sé lo que me dices yo no los veo viables porque esos no sé cómo se ponen se ponen ahí colgando del hilo al final te viene una ola una serie y te lo va a tirar y normalmente esos la utilidad que tienen o la utilidad que pone es que vi un anuncio de ellos no hace mucho lo que dicen es para no estar así no es por comodidad de poner el gusilú no no es por la comunidad visual de no estar con el cuello para arriba yo tengo las cañas a 5 metros estoy sentado una silla a mí me da igual de hecho yo quiero mirar el puntero me gusta joder es la gracia para mí es la gracia ver un escuadrazo y yo te voy a comentar cómo lo tengo yo y cómo lo pone por ejemplo mi padre porque igual te puede ayudar yo a las cañas a las norte y esto bueno pues llevo un portaguz si se lo pongo y se lo quito pero por ejemplo a las cañas enchufables bueno la pregunta la voy a retirar de aquí para hacer espacio a las cañas enchufables tenía una foto por aquí preparada tiene que estar a ver esta no es esta vale aquí va vale a las cañas enchufables yo se lo dejo fijo como no tengo que guardarla porque es de tres tramos está pegado con epoxi entonces yo eso no tengo que tocarlo nunca en la vida eso está eternamente me da igual que esté de día que de noche si está de día no pongo el gusy si está de noche se lo pongo fin la parte de abajo de la patilla son dos patillas la parte de abajo de esta concretamente que la tengo aquí vale se parece mejor en la foto la parte de abajo está rota se me rompió un lado de la patilla no se lo cambié porque con una solamente con una patilla de las dos que trae con una es suficiente para aguantar un gusy luz ¿por qué digo esto? estos son mis cañas enchufables os voy a mostrar las cañas de mi padre esta es una caña de mi padre y esta es otra caña de mi padre la voy a poner aquí vale podéis ver cómo lo tiene esto es una norte o sea es telescópica él coge solamente del portaguchis lo corta a la mitad y saca para dos cañas porque con una patilla ya le vale y lo pone pegado con epoxi fijo casi casi sobre el metal de la puntera como podéis ver en las fotos y eso lo deja siempre o sea la caña de mi padre eso está con epoxi contra viento y marea como pone ahí o sea eso no se mueve ves eterno fin y él lleva pescando así 25 años antes de que nadie diga nada nunca en la vida le rompió un puntero nunca nunca en la vida se le enganchó el sedal arriba no le da ni un problema y pescó al lado de él y lleva así 25 años y nunca tuvo problemas con esto nunca sí que se le acaban rompiendo los casquillos y tal pero bueno eso es del gusiluz quiero decir cuando está roto tal lo quita mira le rompió uno hace poco lo quita con una cuchilla en el depósito y pone otro lo pega y ya está y él ahora lo que hace es cuando llega a la playa simplemente coge el gusiluz lo pone y lo quita no tiene que andar con los casquillos y tal espero que que te sirva de de idea a ver vamos a revisar un poco el canal igual que cuando voy al comio dicen que con luna no coges sí Manu yo ya no creo Jorge dice que los luminosos no los quita nunca Adri Adri les pone dos juntas te pillo Adri le pone dos juntas tóricas de gomas sé lo que dice Adri coge dos gomas y se las pone a modo de de prensilla vi a más gente hacerlo está guay eso también Adri celofán y listo dice sobre sí toda la vida se puso con celo toda la vida y de hecho mi padre los ponía con celo antes de que existieran estos bichos hace muchos años pero bueno a ver si que es verdad que vas ponerte ahí con el celo y tal va y más cómodo si lo tienes así y lo más cómodo tener el plastiquín ya puesto si heladas y las rías cuidado ya que las heladas tienen su historia roberes humanitas mira comenta Luis que les lubines grandes ganan de sueltes es que muy sueltes hay muy poques surfer eso depende de la temporada en verano por lo general playa y por invierno lo general pedrero lo de siempre eso siempre es así bueno vamos a continuar con con las preguntas que tengo aquí preparadas y la siguiente es vamos a ponerla aquí para que todo el mundo pueda leerla si quiere de nuestro compañero Ade hola tío que tal la verdad que te llevo siguiendo poco pero tienes vídeos muy instructivos tanto para gente principiante avanzados o que llevamos tiempo en este mundo nada hombre para eso estamos te quería hacer una pregunta que me surgió otra cuando unimos el bajo de línea que sea al trenzado a la hora de lanzar ves más conveniente tener un bajo de línea largo que deje el nudo en el carrete y lanzas directamente fuera en el bajo o mejor un bajo bueno a ver voy a traducir a lo que creo que me estás diciendo un bajo largo y meter el nudo para adentro o dejarlo fuera no siempre siempre el nudo tiene que quedar no lo puedes pasar por las anillas salvo salvo que hagas el nudo que te voy a mostrar aquí ahora mismo lo tengo que es el nudo FG yo este nudo no sé hacerlo es un nudo que se hace con máquina esto es de un vídeo de YouTube esta carátula esta carátula es de YouTube si lo pones te enseñarán cómo se hace yo cogí esta imagen porque se ve muy bien el trenzado de los hilos este nudo FG es un nudo que sí que está pensado para pasar por las anillas ¿vale? este está pensado para eso y le puedes dar una gameta de 3 metros de fluorocarbono si pescas en piedra los dentones por ejemplo mucho mejor tener 5 metros de fluorocarbono del 40 o del 50 que tenerlo con trenzado del 16 que te toca una piedra y te lo limpia este nudo hay que hacerlo con una máquina y tal yo no sé hacerlo pero si buscas tutoriales en YouTube te van a salir mogollón la gente habla maravillas este nudo pero lleva un poco de tiempo y de práctica hacerlo y yo paso pero si no siempre 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 salvo que sea esto el nudo nunca lo puedes pasar por la anilla porque lo más probable es que te acabe partiendo lanzar yo a los chipirones si que es verdad que pesco con tanza amarilla como ya visteis en los vídeos y tal y a la gameta hay veces que esto lo aprendí de Javi en el nudo es que hay veces que la caña dobla tanto tío que para poder tal tienes que subirlo tienes que pasar el nudo por el puntero un poquitín para subir un tubín y en el nudo hay veces que sí que echaba una gotita de loctita y soplaba pero bueno son cosas circunstancias especiales y muy raras por lo general nunca vale y luego seguimos con otra pregunta vamos a ver la ponemos ahí Urdat Gascon González pregunta en el pedrero el aparejo igual que la playa o la gameta del plomo más larga y la del anzuelo más corta para libre el anzuelo o si tienes la gameta del plomo corta vale creo que te entiendo o sea te refieres para que no te enredes ¿no? vale tengo que ir preparado también a ver lo primero recalcar ya lo comenté en su día en el vídeo de plomos que tengo de de Turcana recalcar que existen unos plomos especiales para pescar en pedrero a ver puedes pescar con plomo sacrificio esto no es lo que me preguntó pero lo añado porque creo que es importante plomo sacrificio que es nada una pera de 80 un plomo viejo que tengáis por ahí de cualquier manera luego tenemos el plomo de alas que este mola mucho porque al recoger surfea y libras todas las colleras que tengas delante y luego está el plomo termolino este plomo no llega a flotar pero se queda así en el fondo y enroncha muchísimo menos muy recomendable se pueden conseguir en cualquier tienda y es muy recomendable el termolino para los pedreros y luego ya lo que sí que comentaba vamos a ver si hago un simulacro la gameta al plomo en pedrero efectivamente si la dejas muy cortita el plomo va a estar aquí donde tengo el puño es muy probable que te enronche el triple y todo entonces se la dejas un poco más larga tampoco excesivo no hace falta dejar tres metros nada un metro y esto esta parte que es la parte de abajo siempre más delgada que lo que tengas en la madre por ejemplo un 0.25 un 0.30 para que parta para que parta pierdes el plomo no pasa nada y luego la gameta del anzuelo la gameta del anzuelo no se la dejo como en la playa que se la dejo tan larga no porque entonces espera que si no con esto aquí igual se me ve un poco raro si se la dejas muy larga se te va a enronchar por todas las piedras pum 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 entonces bueno nada como una bracina más o menos y ya está se lo dejas así y entonces la línea va a meterse menos entre las piedras si pescas sobre sobre piedra pura también te recuerdo que tengo un vídeo subido del chipirón con forest pam eso es muy útil y luego ya si eres un poco creativo si no pescas con chipirón y pescas con otras cosas siempre puedes poner perlitas y bollitas y historias ahí para levantar el cebo luego otra cosa importante tú si tensas si tensas lanzas y tensas si le dejas una ramada un poco larga levantas esta ramada por lo cual el cebo en teoría te va a librar un poco las olas a ver lo que comentamos por el por el canal gran directo bueno que acción tienen las norte las norte como dice David tiene la acción que quieras Fernando la que quieras nada 100-250 300 no tienes problema pescas con yo pesco desde 80 gramos hasta 150 que es lo que uso en playa no necesito ni más ni menos y la caña perfecto sin problema o sea no de verdad no te preocupes por la acción de la caña tenemos a Arias también aquí hostia Arias que tal la norte hay que pedirle si las norte David a ver antes las tenía siempre en stock ahora como está reventado los stocks y todo el rollo este y se las la producción las tiene que pedir el termolino si tienes un poco de mar como va nada Adri va muy bien te aguanta algo de mar el termolino porque como queda así va a pegar contra una piedra y te queda te aguanta te aguanta un poco de mar un poco tampoco una salvajada tengo Fernando si te sirve si te sirve a ver a ver si lo puedo poner bueno esto es un poco de spoiler para que lo veáis este vídeo lo voy a subir al canal yo creo que el próximo mes es un vídeo donde hablo exclusivamente de la norte los plomos que yo utilizo como va del carbono de las anillas una una como dicen ahora los los modernillos una review lo que viene siendo un análisis de la caña lo haré para que para que se vea el carbono bueno buen análisis con ciencia vale vale la siguiente pregunta vale la siguiente es de Alfonso que Alfonso nos debe una foto y con un roballo espero que lo coja pronto y Alfonso nos pregunta a partir de septiembre y según llega el invierno los cebos efectivos cambian quiero decir según llega el invierno se utiliza más sardina que cefalópodo es buena pregunta y también va relacionado pues al vídeo que subió ayer Pedro Asturmonda de la sardina congelada el problema que tenemos en invierno es conseguir cebo no hay o sea si hay sepias pero hay pocas de momento quien tenga una sepia tiene un diamante ahora mismo se tira mucho de pulpo ahora también pero tampoco se pueden coger entonces lo que tengas congelado y tal lo que se pueda conseguir por ahí sardinas ya no hay no hay sardinas el que las tenga congeladas podrá tirar de ellas pero tenemos parrocha parrocha la suerte todo el año bacalada bacaladina filetes de bacaladina son muy buenos y tirar de sepia y de pulpo que tengas congelados que no hay más y si no tienes congelado pues eso parrocha y bacalada no te rayes o incluso navaja para pescar a la playa lo que sea claro para la alubina la navaja es verdad que le entra a la alubina le entra pero para mi no es lo más le entra pero para mi no lo puedes comparar con sardina o con pulpo o sepia y eso no sé está complicado y luego respecto a la otra parte de la pregunta que tal que si son efectivos no efectivos son igual tú si pones un chipirón vamos a ver a mi un amigo y un compañero de trabajo Pablo en una conversación de alubinas me dijo una vez te lo voy a traducir a lo que me estás preguntando Alfonso vamos a pescar y en enero en enero voy a pescar contigo y yo tiro un chipirón y tú me dices pero si es que ahora no hay chipirones ¿cómo va a comer un chipirón si ahora no los hay? ¿no? y yo te responderé ¿tú qué piensas? que va a pasar una alubina a 5 kilos que va a haber un chipirón ahí perfecto va a pegar ahí con el chipirón en morro y va a decir hostia no espera que ya enero no voy a comelo y sigue de largo nos van a comelo igual efectivo y de todo lo que tiene que haber 10 peces no hay más no hay más es que no hay más el día que hay peces que me pasó todavía era un mes que saqué una pila de peces pequeños pero fue un armagedón es que no daba basto las dos cañas una chifladura llegó un momento que cogía la sardina cogía las tijeras y decía paz paz las sardinas en el bolso paz paz un cacho un dado mal puesto en un anzuelo del 5 barra 0 daba igual así descolgado todo lanzaba la caña cogía la otra y ya tenía un pez colgado si hay peces hombre el robalo lo que si quiere ya lo sabéis joder un cebo que sea un poco potente voluminoso oloroso que sea si puede ser fresquín bien presentado que son peces viejos hay que engañarlos pero efectivo es todo o sea si pasa va a comer si está todo bien claro arias que está en la en la escollera pregunta editor que tal está para las doradas a mí las doradas para mí para mí ahora mismo pasó la época de una cosa y falta la época de otra estamos en un stand-by coptar nos dice un vídeo de pulpos o calamares de calamar tengo grabado tengo grabado podría hacerlo pero no lo sé me lo pensaré nada Fernando no te preocupes para dentro de 3-4 semanas lo subo el vídeo de la norte dice Luis una pata de pulpos y la hay cómela siempre sí es el más polivalente sí cambia bastante de la pantera de la norte para lanzar y eso cambia bastante hasta el pollo entra ah mirad lo que dice lo que dice Jero lo que dice Jero la época buenísima ahora claro es que es buenísima sobre todo cuando llegue el invierno de una vez el lanzón el pisilín frescos o en sal o en formol da igual o congelados también un cebo muy bueno ahora muy bueno muy bueno para el invierno el pisilín ese es un cebo brutal ahora de invierno tanto para las playas con ría como en rías claro nos comenta Arias también el filete bacalada la bacaladina ya buenísimo y toda la puñetera vida se usó yo no sé por qué no lo usamos ahora dice él que los paisanos que lo usaban antes mucho lo de la bacaladina voy a probarlo bien yo tengo ganas y bueno vamos a aprovechar que nos comentó aquí el tema de los cebos Alfonso y por ejemplo tengo aquí esta foto preparada por ejemplo este cebo es bastante sencillo que lo podáis conseguir lo de abajo es una parrocha entera pasada adelante atrás y lo otro es una tira de sivia yo la sivia por ejemplo la semana pasada no bueno semana pasada el mes pasado hablé con la con la pescadera del supermercado de la limerca no creo que pase nada por decirlo y se las encargué hablé con ella y se lo comenté oye podéis conseguir sivia y tal y me dijo que sí pero que claro tuve que dar mi teléfono me llamaron me dijo que iban a tardar unos días pero que cuando la vi que me las traían me las consiguió y bueno las troceé las congelé y todo son sepias que vienen medio congeladas o sea las cogen en fresco pero las tiran encima del hielo a granel y se medio congelan y pierden color y están un poco raras pero da igual que más da mira hay que tira y de hecho de hecho con sepia con la sepia congelada de estas de de la limerca fue con lo que saqué la segunda corvina o sea que es efectivo igualmente os lo digo por si la podéis intentar conseguir y lo que comentaba Luis de la pata pulpo aquí tenéis una pata pulpo esto lo van a coger siempre sí o sí sí o sí y a ver la siguiente pregunta es de Ricardo vamos a ponerla aquí nos comenta Ricardo Merino cuando estás pescando y te empiezan a entrar saco furagañucas sardineras suelo cambiar de sitio ya que supongo que hay depredadores grandes allí o sea vale te entiendo Ricardo quiere decir que cuando están entrando los furagañes que él se cambia porque cree que o interpreta que no hay grandes es que es que hay grandes no hay Ricardo es que grandes hay muy pocas tío es que no hay no es que no les haya porque haya pequeños si que grandes directamente hay pocas sí yo entiendo lo que tal ¿sabes? ese problema tiene una respuesta muy fácil sardina pones sardina y te pasa eso cambias la sardina pones una pata pulpo se acaban los problemas si te pica una ya hay dos kilos ahora claro ya te vas a aburrir más porque no vas a tener tanta actividad es la sardina sardina entra todo toda la morralla todo todo lo pequeño lo grande también es buenísimo para el parroballo pero quiero decir que es que la sardina es todo todo si hay peces la calabreta todo todo cambiarte de sitio hombre yo creo que no porque si estás dando con el pescado es que el pescado está ahí esta es una teoría mía que hablé con Javi mi compañero muchas veces el pescado y todo igual tú si hay una zona no solo una playa sino una zona de Asturias que está parando el pescado ahí no para los miles para los miles la sardina los abadejos las lubinas y si tú una zona de la playa se te está metiendo pescado para todo ahí ese día igual te entro pequeño pero el día siguiente vas y te entro grande al día siguiente te entran siargos y hay que dar con ello al igual que ese día te entran todo lubinas pequeñas igual al día siguiente te entran todo lubinas grandes eso es una teoría de Javi mía con Javi tengo conversaciones muy raras os aviso y luego Alex este verano en la zona de Barreiros estoy secando por las noches al menos un congrio enano en cada lance el cebo que suelo usar cuando pasa esto es sepia o sardina querés saber si el resto de la gente por la zona le está pasando al final es un suplicio que pase esto pierdes tiempo cebo etcétera si Alex a ver si te pasa tan repetido es porque efectivamente hay un patrón o algo que está mal hecho bueno mal hecho o sea coincide para que pase eso probablemente estés pescando noches despejadas y que esté rociando que esté frío que haya mucha humedad otra opción es que estés pescando en calas pequeñas con piedra cerca y sobre todo que sean playas que están desarenadas puede ser por ahí en la zona de Barreiros joder es que es la esquina de la izquierda que se llama la playa de Bartolo que acaba en lo de Pipos así diría esa playona gigante en Arealongas no sé cómo se llama tú si vas ahí en medio de la playa y es muy difícil que en medio de la playa te haya picado un con que te pasa pero bueno pícate uno un día sin embargo si estás pescando por las calinas que tienes por ahí que son muy guapas tal que me imagino que estés por ahí tienen piedra cerca y tal y por eso te están entrando los conros y porque está de noche fría y de humedad y seguramente la playa desarenada seguramente tampoco hay veces que no tampoco que la pesca y vamos a ver aquí la siguiente pregunta es de Magueto ¿qué tal Magueto? ¿llamáis oscurada a la noche con el cielo nublado? o también a la noche de luna nueva sí efectivamente Magueto o sea oscurada es los dos días antes y los dos días después de no haber luna ¿cómo se puede predecir una rociada? porque yo últimamente veo que la temperatura mínima y el punto de rocío están parejos casi todos los días 17-18 grados la humedad más de 90 es indicativa de rociada no a ver la rociada en el momento in situ hay una forma de saberlo o sea tú si miras a la luna si la hay o las estrellas o lo que sea y ves que tienen como un aro como un reluz como cuando cierras los ojos y miras una luz que ves en la si lo ves así es que va a rociar si la ves nítida no rocia eso fijo y luego obvio si está nublado el cielo el cielo nublado no rocia si está cubierto no va a rociar puedes tener humedad y tal pero rociar lo que hay que rociar es muy complicado y luego otra cosa importante el sur viento sur te corta la rociada tú si tienes viento sur vete a pescar porque no te va a rociar el aire este por ejemplo el nordeste y todo esto este es un aire de rociadas generalmente vamos a revisar aquí un poco el chat mientras tanto hay bastantes comentarios ahora pregunta James una mar de metro y medio de ola de frecuencia 11 es buena es que depende de la playa de como esté armada es que depende es que cada cada playa no es no cada playa aguanta una mar distinta y no es lo mismo ir en baja mar que en pleamar en una marea pequeña una marea grande la frecuencia 11 no es que sea las mejores pero tampoco es problemática y es que tampoco te puedes fiar porque que te marque frecuencia 11 vas a una playa que esté muy plana con muy poco calado muy larga y frecuencia 11 estás pescando de perfecto no te no te hace esa resacona es complicado eso José Luis que tal me alegro me alegro que te haya resultado bien y Fernando pregunta por los gamusinos en Decathlon sí Fernando eso tiene que ser yo los consigo en Decathlon Lugones pero son reservando puedes llamar allí al Decathlon o te pasas unos días antes avisas a la gente que está allí si está Adri o Pablo lo que sea se lo comentas y que te lo reserven hay veces que son los rojos esos no que son pequeñinos son paboya pero hay veces que vienen los verdes grandes que están guays yo hace poco se los cogí a mi padre todavía ti 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 mira comenta Navi que este verano sacó con sardina un dentón de 3600 es que es muy buen cebo para el dentón comenta Ángel que mejor cebo para surcasting sepia sardina o a lo mejor una parrocha entera y la distancia importa depende como esté la mar siempre que está en la mar más suave siempre tira la gente más de cefalópodo con la mar más fuerte sardina yo sinceramente cada día soy más fan de la sepia cada día soy más de sepia y menos de sardina pero bueno es que son a gustos y lo de lanzar depende de la playa luego como hay una pregunta que me lo van a hacer luego lo contesto luego nada Ángel yo con este tiempo está la mar que da asco está transparente con un calor que es inhumano que no es normal antinatura ves los peces que están con el agua a 20 grados que están los peces aletargados de calor a mi no me gusta nada como está ahora mismo a pescar si si claro que la conozco Navi solo mojado solo seco me dice Arias es un cabrón Arias y es que ahora me gustan un poco más las pozas es que me gustan más las pozas y la sepia me está gustando más en godas con sardina como hacemos si bueno no hago exactamente como hace Pedro pero si claro yo las cabezas y tal lo pico y lo tiro siempre copta con un pez vivo con un pez vivo lo puedes enganchar o con un cachín de sardina moviéndolo a plomín cogeslo vale pues vamos a continuar estas son preguntas que me hicieron a través de hoy de las redes sociales entonces bueno voy a ponerlas así un poco en pack pero bueno por ejemplo Arbe me pregunta ¿cada cuánto tiempo cambiarías el cebo si no notas picada? filete de sardina unos 30 minutos estaría bien vale la primera varada la primera varada normalmente siempre la hacemos mucho más corta o sea igual 5 minutinos para ver si enredía ella si tiene socle si arrastra a partir de ahí tienes que ir tanteando la siguiente varada 10 ¿qué te aguantó? la siguiente 15 ¿qué te aguantó? la siguiente 20 ¿qué te aguantó? la siguiente 25 y así intentar sacarlo lo menos posible claro el filete de sardina tiene otra putada que es que aunque no te lo hayan tocado aunque no haya pulga ni calabreta ni nada aunque esté ahí se deshace se deshace pierde la grasa entonces tienes que sacarlo y ya si la mar está un poco fuerte o sea la sardina no paras o sea tienes que trabajar muchísimo trabajas muchísimo con la sardina y como tengas rumia serguinos palmeras tal calabreta no paras o sea es básicamente cada 5 minutos si no tienes actividad pues 15 20 25 depende también tienes no solo el cebo es que tienes que saber a ti ya la experiencia cuando llevas unas cuantas horas tú lanzas y ya lo sabes yo lanzo llego lanzo y antes de lanzar yo ya sé me va a cerro de ella me va a arrastrar para allí me va a marchar la sardina ya lo intuyes no todos los días se revisan los cebos al cada mismo tiempo ya te digo el aceite de sardina aunque esté bien es conveniente cambiarlo para que tenga otra vez olor y demás y luego cantautirik nos comenta aparte del cebo conservado con jugador de casa ¿dónde conseguís cebo? bueno te lo comenté anteriormente parrocha y sepia ahora mismo y si no en verano pues tiras de sardina de pulpo en la tienda tanto David en Vía Viciosa como Diego en Pleamar ahí en Polasiero tienen cebos pues contratar con ellos normalmente algo de cefalopudo suelen tener y la sardina o la parrocha o la bacalada en Alimerca Mercado o en los supermercados vamos Denise nos comenta ¿por qué siempre que salen congrios solís decir que mejor cambiar de playa? en relación a lo que nos preguntaba el compañero anteriormente a ver una cosa es que estés en medio de una playa y te pique un congrio o que estés en una playa de regodón o lo que sea y te pique un congrio un congrio grande no pasa nada de hecho yo tengo un conocido bueno un amigo que él se motiva si saca un congrio grande es en plan hay congrios es que hay comida es que hay pulpos y tal y coge roballos las casca y con sielada y con estrellada y con todo y las casca con patapulpo y sacándolas entre congrios o sea que y coge bastantes otra cosa es que te pase como el compañero que estés sacando latiguillos pequeños todo el rato sin parar no significa que no haya alubinas lo que pasa que si están esos ahí no te dejan no te dejan te abrazan y no te dejan pescar por eso si si no te deja pescar lo mejor es cambiar yo tengo cambiado de sitio también por la morraya por sergucos pequeños que va paso me piro voy para otro lado que me aburren y luego Julka nos pregunta el aparejo para pescar a la urbina voy a en playa que usan rafaeles que si lo conozco no no lo conozco eso le puedes escribir a Víctor tanto por facebook como por youtube que seguro que te lo dice yo es que no nunca lo pesqué no tengo idea la verdad y luego tengo aquí otras preguntas a ver Dani nos comenta soy primerizo ¿cuántos metros mínimo hay que lanzar para poder pescar en playa? vale Dani eres primerizo así que te lo comento ya de mano esa mentalidad fuera metros mínimo fuera o sea no existe un mínimo tú en una playa mar con agua con un sitio que tengas calado ya delante que tengas rampa joder con lanzar así ya te va los peces esos tienes ahí delante se te meten a la orilla lo que pasa que claro tienes que ser consciente de que esos peces para que se te metan a 10 metros está bien que enguades un poco y tienes que ser un ninja o sea tienes que ser un puñetero ninja o sea no puedes alumbrar al agua no puedes hacer no puedes ni pisar el agua ni moverte mucho por la arena y lo más zorrini posible porque si no se te van a pirar o sea no son tontos y más los peces grandes que son peces ya con años de edad y tú en la playa tienes que saber si te pide lanzar más o menos lógicamente si tienes agua tobillera 50 metros joder pues vas a tener o que meterte con el badeador a casa cristo lanzar o lanzar fuerte desde la orilla y si tienes un taro una barrera un montículo que te está haciendo te echaste para atrás y tienes ahí hasta que te coja agua tienes que pasarlo tienes que apretar y lanzar haciendo un hincapié ahí es donde para mí para mí gustos personales tiene toda la ventaja del mundo la norte respecto a otras cañas porque yo la norte les meto unos tan bombazos la virgen y sé que eso no voy a sufrir con ellas otras cañas no te permiten hacer eso sin embargo luego la norte lo veremos en el vídeo que voy a hacer luego tiene otros inconvenientes y otras cañas ganan y luego Adrián nos comenta por qué poner emerión triple y no montaje de plomo corrediz vale Adrián te comento te dejé para el último porque lo tengo preparado a ver si lo encuentro aquí podéis ver una foto esta foto es de Robert de mi padre del vídeo de la semana que viene luego os enseño la carátula y veréis lo que pasó mi padre siempre pesca así siempre a plomo corrido voy a poner un poco de zoom para que lo veáis guay siempre pesca así ¿por qué? textualmente llevo toda la puta vida pescando así y no voy a cambiar ahora vale ya sí le funciona sí claro lleva toda la vida pescando así ahora tiene unos pros y otros contras de pescar al otro sistema y te los voy a comentar esto es claro yo esto no hay un libro no hay nada escrito yo esto Adrián esto es mi opinión vale no no puedo o sea yo no soy aquí una biblia quiero decirte es lo que yo viví y lo que yo creo a ver si encaja también con lo que tú piensas y bueno a ver si llegamos a alguna conclusión también entre todos a ver que tengo una foto preparada aquí lo tengo plomo corrido esta foto también si queréis os la pongo luego en las redes sociales y todo esto el plomo corrido para mí tiene una serie de contras que tiene peor conservación del cebo tú a la hora de meter el latigazo para lanzar el plomo es corrido por lo cual le estás metiendo la hostia directamente al cebo si es un filete de sardina te lo puedes descolgar luego además al lanzar no va el plomo por delante pueden ir a la vez y a la hora de entrar en el agua conserva aún peor el cebo o sea en eso es peor repito esto es todo lo que yo fui probando y experimentando ojo lanza menos lanza menos que con el plomo por bajo eso seguro seguro 100% eso fijo el plomo por bajo lanza más fijo que hay veces que te da igual pero hay veces que lo necesitas tiene más enredos enrodilla más enrodilla más esto viene también por el tema de que trabaja peor no sé cómo lo puse bueno porque enrodilla más muy simple porque tú al final el triple el triple del otro está fijo te saca la punta de la caña y esto se te puede mover para adelante y para atrás y eso puede hacer que dé vuelta hace más rodilla y luego además al venir la ola tú viene una ola infla y aquí al inflar te sube el cebo nada más lo otro no te sube porque no tienes un emerión triple por lo cual ahí ya te hace más rodilla es peor cuando traes un pez tú cuando estás trayendo un pez esto lo puse aquí en rojo y en el otro en naranja porque esto no lo tengo muy claro le estuve dando una vuelta claro tú si traes un pez es que ese peso te está tirando tensas el hilo y te tira del hilo hacia abajo tío del labio uff a mí no me mola a mí no me mola prefiero que traiga el peso por detrás traer el pez y el peso por detrás a mí no me mola tío creo que me desferran más los peces así no me mola y luego clava peor en automático eso seguro segurísimo más con estas cañas blandas que tenemos nosotros a ti te pie con pez y tira del tira del tal va a notar menos y todo el rollo pero clava peor y más con una puntera blanda no va a clavar tienes que clávalo tú si un siarguil que traga bien o una albuina que traga hasta atrás sin problema tampoco pasa nada pero bueno lo típico que van a morder entiendes luego tienes el riesgo de perderlo todo depende de donde estemos pescando oye unas colleras o lo que sea si te engancha el plomo toma por culo todo pez y todo y luego con algas más pez no trabaja esto no sé si está subido en el vídeo pasado en el que voy a subir que sé que a mi padre un siarguelo dice que no lo notaba por las algas tú si sacas a ver si salgas un piño de algas en el plomo imaginamos que sacas un piño de algas en el plomo y por detrás viene el pez esas algas toda la vibración te lo está matando y de hecho el pez si quiere tirar está tirando del alga incluso te lo puedes perder o desferrar lo trabaja peor y luego en arena blanda como dato curioso vamos en arena blanda si te entierra el plomo te entierra y boah arrodilla arena blanda no vale también lo digo por el tema barro de la rilla y tal a favor tiene que te tira directamente de la puntera por lo cual marca mejor las picadas efectivamente presenta el cebo más natural es más natural a la hora de moverse yo esto lo digo porque los he tirado en el agua yo lo he mirado lo he mirado no sé por qué pero presenta distinto y otra cosa importante es más cómodo más rápido es más rápido es más cómodo quitas abres el esmerillón pum va otro tal incluso para plegar la caña y no tienes que hacer el carpio de abajo es más cómodo mucho más cómodo vale luego otra cosa al ser más natural y demás no te hace falta pescar con gameta tan larga puedes poner la gameta más corta si los peces están comiendo bien con gameta más corta te lo vas a notar mejor lo claro es más rápido es más rápida la pesca y luego cuando tienes un pez prendido es verdad que tienes más sensibilidad o sea te transmite más porque no tienes el plomo por detrás que te lo viene frenando sobre todo si son peces de estos lo típico parece que traigo algo trae sí no sé tal sí sí mira cómo dobla la caña yo por el doblar ya sé que traigo una furagaña sí sí hay una furagaña pero si no tuviese el plomo por bajo lo tuviese corrido notaría un poquitín el tintineo más estos son de plomo corrido lo que yo creo vamos a revisar aquí un poco el chat y seguimos con el plomo fijo a ver poco se habla de la y de comentarios de la barada suprema barada suprema es una técnica que usan los chavales la escuela de Gijón sobre todo que suelen hacerlo con la mar platu o quedadina para que no ellos se enrodille mucho y no tener problemas que es llegar en Bajamar meter un zurriagazo de la virgen generalmente con trenzao lanzar a Cafarnaún una patapulpo una sepia algo que sepan con el 0.60 que sepan que está pescando que va a quedar ahí y hacer barada suprema que es lanzar a la altura del palangre e ir para atrás poco 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 en la playa según vaya subiendo la marea y dejarlo ahí y funciona mucho el de entonces salen las firmas puestas que el corrión igual sí igual no Adri compartirá echadas seguro que alguna sí yo tengo un vídeo el vídeo que subí yo hace poco saqué un bueno se me escapó pero saqué un coagorio y luego saqué un dentón Ángel pregunta ¿y la sepia a cada cuánto la cambias? Ángel yo la sepia si te digo que si no te pica nada igual cambio cambio un ratio por gasto dos tiras lo que sí que tengo que mirar es que no me enredielle porque la sepia al flotar un poco más que la sardina y eso suele enrodillar un poco más entonces yo cuando pesco con sepia ya le cambio el plomo le pongo hilo más gordo ya pesco bueno cambio la echada un poquitín también hay que tener un poquitín de cuidado con que no enrodielle la sepia y luego es muy importante la sepia a ver si te puedo poner aquí una foto la sepia es muy importante que quede muy bien presentada la sepia como veis tiene hilo de goma bastante se le puede echar hilo de goma donde tengo yo en la mano a ver como lo hago digamos desde aquí hacia abajo tiene hilo de goma si la pasaste por la aguja de la sardina tienes que darle hilo de goma por arriba también porque si no se te va a descolgar yo no la paso así yo cojo para evitar que se me descuelgue la sepia porque si la sepia se descuelga no está pescando para evitar que se descuelgue yo cojo la tira sepia un anzuelo y la paso como a mano un cacho y lo saco y luego por donde quiero sacar el anzuelo vuelvo a meterlo meto la paleta para adentro para que al tener como un cosido ya tiras y ya no te cae lo refuerzo con hilo de goma y tal para que no me raje la sepia pero ahí ya no cae es importante porque como la sepia se te descuelgue para abajo ya no está pescando a ver que tenemos por aquí yo pesco como tu padre pero tengo esa duda voy a probar con el triple vale ahora vamos a ver lo de la otra parte Adri a ver como lo hago es esto de aquí vale vamos a ponerlo así a ver si la puedo recortar un segundín porfa como es esto tío a ver si se hacerlo si si se si se si se bueno así nos apañamos vale plomo fijo el plomo fijo repito que esto es todo cosa mía no tal como inconvenientes al tener la gameta tan larga para compensar que estamos pescando con plomo fijo marca peor las picadas sobre todo los grandes espáridos por decirlo de alguna manera fina hablando en plata los yargos grandes las doradas y los dentones normalmente si son grandes pueden pegar un ostión de la virgen pero hay muchas veces que se quedan parados comen y quedan parados se mueven muy poco y con esa cachogameta ni te enteras para la lubina da igual porque la lubina va a arrancar entonces marca marca peor las picadas y luego si una furagañina y tal hay muchas veces tío que una furagañuca tírate y como tengas un plomo pirámide o algo así haciendo ancla o una grapa igual ni te enteras como contra lleve también menos cómodo tienes que andar haciendo el carpio por bajo las gametas son más largas gastas más hilo también pero bueno llevas incómodo de preparar luego una vez estás en acción de pesca llevas lo mismo luego en la presentación del cebu es verdad que es menos natural es menos natural porque tiene un ancla lo está anclando al fondo no hay como el plomo corrido pero eso lo compensamos haciendo gametas extra largas de 3 metros y que que hace pero hay que compensarlo ya luego como contra el seguro que tenemos sobre todo en fondados así de piedra o tal ya que si traba el plomo joder pierdes el plomo pero el pez puede sacar esto es lo que puse yo en amarillo que pues mira esto si alguien tiene alguna opinión que oye que lo deje en comentarios y que de su opinión también yo creo que es mejor tener el plomo así por bajo a la hora de combatir un pez no por perder el plomo ni nada aunque no el ronche quiero decir para arrastrarlo porque al final yo creo que le tira hacia abajo si en la posición que está si tú vienes recogiendo el plomo viene por debajo y al final si tienes el anzuelo aquí le tira no sé como para mí que desclavan desclavan peor con el plomo corrido estás tirando y tienes el peso por delante del pez y puede para mí es peor para desferrar sobre todo pensando en lubinias grandes que ya es el problema que hay con los desferres sobre todo yo luego al tener al tener al tener el plomo por bajo lances más que hay veces que no falte hay veces que sí y conserva mejor el cebo eso seguro tú al tener el plomo sí y el cebo de lado tú cargas y cargas sobre el plomo no sobre el cebo luego la hostia al cebo se la mete el plomo pero ya va ya disminuida y más con estas cañas que puedes acompasar y a la hora de entrar en el agua lo mismo entra primero el plomo posa y luego ya conserva más conserva más el cebo para pescar con ocle es mejor porque al final a ti si pillas ocle en el plomo el cebo está libre está pescando de la otra manera como pilles igual se te acaba arrodillando tío es que te acaba liando y luego aparte que esto me tiene pasado tú si sacas un pez con ocle en el plomo pero el otro está libre tú luego el pez el pez sigue trabajando igual y sigues notándolo y sigues todo aunque venga con el peso del plomo de la otra manera como tengas las algas encima no notas nada no te enteras y no mola y luego trabaja mejor en la ola tú cuando viene una ola e infla ese carpín que le dejas al plomo sube y baja eso también está matando mar eso también te mata mar y te evita rodillas lo otro está fijado lo otro no sube sube el cebo ahora dicho esto no quiere decir que una cosa sea mejor o peor no no cada uno tiene que pescar esto lo dijo Monda varias veces y se lo dije que me gustó mucho tú tienes que pescar con lo que tú te es a gusto eso es lo primero y lo segundo con lo que tú tengas fe fin no te fíes de que si lo otro dice tú haz lo que tú veas y prueba 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 muchas cosas saca tus conclusiones y haz lo que te salga de abajo y así no pesques con plomos de pirámides y porque pesco yo con ellos no tú pon el que quieras aquel pesca con 100 gramos aquel 150 aquel con grapa aquel té un es norte aquel en chufables da igual da igual da igual pescar con lo que queráis no 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 esto no es un modelo único tiene que ser cortado por este patrón no no si quieres pescar a plomo pesca a plomo corrido si estás a gusto y además te funciona pues siga así pon una y una prueba si quieres sacar tus conclusiones o no la pongas o cambia si quieres pero al final es que cada uno tiene que tiene que pescar con lo que él quiera con la caña que él quiera el carrete que él quiera el hilo que él quiera y el anzuelo que él quiera lo que tienes que hacer ya que cuando estás pescando tener una fe absoluta un fegadín de tengo la caña trabajando guay bien puesta en la chara guay el cebu perfecto si me pican pez clavar y decir puh este no marcha porque tengo el hilo sano anzuelo y tal anzuelo que este no marcha ni pa' dios y que son pages mentales pero la pesca ya sí pregunta Javier Gutiérrez Astur el chipirón vale el que compramos congelado estamos hombre a ver yo siempre intento pescar con los cebos lo más chachis premium posibles que no los testas que tú no vas a pescarlos o que no los estás pescando que no puedes acceder a ellos lo que sea pues hombre los tendrás que comprar pero yo de comprarlos prefiero más aunque los paga un poco más caros comprarlos en pescadería un poco más no son como los pescados pero bueno no estos elaborados patagónicos que también valen pero a ver más cosas que marcas de cañas usáis aparte de la norte panter etc gracias lo pregunta soy a carlos yo carlos yo solo uso las norte y las estas viejas que tengo yo mías las de siempre vamos las de toda la vida yo son las que uso y sinceramente ahora me hice las norte y voy con las norte aunque esté la marplatu me da igual yo la norte siempre ahora siempre siempre no quiero otra caña ahora mismo antes eran las otras estaba acostumbrado a ellas y ahora voy siempre con la norte me da igual con la norte al fin del mundo o sea es que no quiero otra pero no no porque sea la caña especial no no es porque estoy hecho a ella estoy cómodo veo la mar sé que plomo tengo que poner y sé hasta donde llego lanzando la tengo veo la picada estoy hecho a ella estoy muy cómodo lo que hablaba antes que yo estoy cómodo con esa caña ¿para qué voy a cambiar? pregunta corta ¿cuándo meto por spack lecebo? nada eso lo meto sobre todo cuando voy al lentón al pedrero y eso para que no me enronche sí ángel claro que cada uno pesca como 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 quiere si al final como mira como anécdota como anécdota este año coincidí con un compañero con Juan Carlos que lo conocí de Instagram y tal que por cierto un paisano súper agradable súper majo súper bien me prestó mucho conocerlo en persona coincidí con él y él tiene una caña que es la Mar Strong que es una caña que a mí siempre me hizo mucho tilín siempre me entró por el ojo una caña para pescar con plominos de 60 y tal súper guay y la conclusión que llegué y estaba él con la Mar Strong y todo esto no tenía nada él con la Mar Strong yo con la Norte dos sistemas distintos yo con 120 gramos él ¿sabéis qué pasó? no pesco ninguno conclusión que cuando no hay peces no pesca nada y luego coincidí también con otro compañero no me acuerdo el nombre ahora que pescó al lado de Javi y él y era la primera vez que iba a pescar así a playa y tal y fue con unas cañas de río para probar porque oye la primera vez que iba quería probar cómo era el tema ahora ya tiene una pantera por lo menos o igual dos y fue con unas cañas nada muy blandinas la verdad es que bueno le pusimos ahí le ayudamos un poco con los anzuelos y tal y con los carpios y ese hombre sin tener unas cañas de playa pescando con unas cañas de ninfa joder pues sacó el primer día que iba a su playa sacó una raya pequeñuca pero oye sacó una raya una furagaña y dos o tres picadas tuvo y nosotros con las norte al lado y no nos picó nada no con lo que esté es cómodo que tiene que haber peces tiene que haber peces y luego joder lo que ya obvio ya que si hay peces que estás pescando y hay peces ¿quién va a pescar más? coño si tú tardes siete años en sacar un pez y en ponerle un filete de sardina yo ya saqué cuatro peces mientras tú hacías eso soy más rápido o si tú lances y le pones el cebo medio descolgado o no sé qué o tienes rodilla pues no estás pescando yo si estoy pescando bien optimizando el tiempo todo y siendo rápido pues voy a pescar más en fin no es más pero eso es para la playa para los chipis para el río y pato les pesques nada Alfonso sí claro que actividad lo que pasa es que los patrones cambian igual un poco más de pedreru más pescar por las mañanas pregunta de HJ lo respondía antes tío lo de lanzar en playa no hay que lanzar un mínimo hay veces que 10 metros y hay veces que 100 la línea del rolling al plomo pregunta James nada no te rayes dos cuartas un cacho aproximado tampoco si hay mucha olona cuanto más mejor pero con mucha olona no vas a estar pescando así que y luego bueno para ir terminando un poquitín el tema del directo por aquí me voy a parar alguna cocina a ver os voy a recordar el vídeo este que es de Pedro de Monda os lo comenté antes sardina congelada de todo el rollo lo tiene explicado ahí chapó vale os lo recuerdo que lo tiene Pedrín ahí en el canal Astur Monda entráis y aunque no os interese mucho entráis igual y le dais un like y luego que más tengo por aquí bueno el vídeo de la semana que viene os voy a presentar la portada primero ¿qué os parece? me pinta la cara estuvimos pescando y me pintó me pegó un repaso el jefe me pegó un repaso me pintó la cara hay que asumirlo a ver si puedo hacer para poneros el el trailer no sé si se escuchará lo voy a intentar si se puede pues lo pongo vale vamos a ver me pinta la cara 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 de pues la semana que viene tenemos a sensei un vídeo chulo que tenemos ahí bueno tampoco fue gran cosa pero lo pasamos bien y nada recordar voy a hacer otro directo más antes de terminar la temporada el siguiente directo algo similar a esto pero de dentones si queréis ir dejando y aquí preguntas sobre el dentón lo responderé el próximo directo no obstante oye pues cuando llegue la fecha donde poner en redes sociales pero si lo estáis viendo ahora preguntas y respuestas sobre de entonces si tenéis alguna duda lo describís aquí os lo contestó cuando toque vale y recordar también si lo tengo por aquí que tengo por aquí la equipación oficial que tengo ahí en la tienda que tengo las camisetas las subaderas si queréis apoyar el canal que ahora tengo también diseños de dentón y se va a venir algún diseño de dorada quizás a ver si puedo hacer algo guay así me echáis una mano a colaborar un poquito con el canal por mi parte que tengáis buen fin de semana me presto mucho hacer el directo y estar aquí charlando un poco con vosotros nos vemos la semana que viene y como digo siempre contra viento y marea que viene mi parte de en la tienda y está aquí con la tienda y está aquí con el